La pumavera, la brindadera, la pumavera, que está bien hecho, que está bien hecho, que está bien hecho, que está bien hecho, que está bien hecho en Panamá. Desde la viña, bajo a cualquier parte, bajo en la chica, bajo en la chica, bajo en la chica, bajo en la chica. Hoy es lunes de carnaval, y aquí estamos en vivo, desde la heroica Villa de los Santos, con un carnaval que sí le zumba el mango, compa. Esto es... ¡Hecho en Panamá! ¡Adelante, muchachos! Dice mi compa, Freddy Velasque, buenas noches, Panamá. Le damos la bienvenida a este tercer día de carnaval, desde aquí directamente, desde la Villa de los Santos, compa. Nosotros seguimos llevándole a usted, el amante del folclor, todos los que han sido estos tres días de Culeco y de carnaval nocturno, y Raed Berastegui, Ori Solís, preciosísima esta noche. ¡Buenas noches, la Villa! Oye, ya la gente se está acercando a compartir con nosotros una noche más. Como le dijo Lucho Pérez, tercer día de carnaval. Y el contenido hoy del programa está buenísimo y cargado. La gente de La Palma, Pedací, Ocu, La Tabla, La Villa, atentos, porque hoy estuvimos en cada uno de estos lugares, señores. Esto va a estar bueno, porque hasta la bochinchosa trae cocoas muy fuertes. Esa mujer no ha perdido un pie a ni un cuento en todos los pueblos de carnaval. Usted póngase cómodo y no se pierda lo que sigue, por supuesto, porque nosotros le traemos un programa bien hecho. ¡Hecho en Panamá! ¡Hecho en Panamá! ¡Vamos, muchachos! Y vamos arrancando de una vez, porque esto es así. Como quien dice, viendo el payaso y soltando la risa. No, no, de una vez, tapu. Anoche, en la ciudad de La Tabla, vea, me fui por allá a ver cómo andaba eso. Y se ha formado un topón más bueno. Vamos a ver todos los cuentos, todas las comidillas. Y a las dos preciosas reinas de Calle Arriba y Calle Amajo, de La Tabla, arrancamos, muchachos. ¡Compas! Se llegó el domingo de carnaval en la ciudad de La Tabla. Y mire, yo estoy más cómodo aquí, invitado por la familia Vázquez Amaya, Penedo Copa. No cualquier ataque arriba, pero yo ahorita voy para allá abajo también, porque allá abajo es que se forma el concolón. Vamos a ver todo lo que nos trae Calle Arriba y Calle Abajo de La Tabla, desde el topón. Segunda noche de carnaval en la ciudad de La Tabla. Y como siempre, el derroche estaba en su punto. Ve, me fui para la Calle Arriba y esta gente ya venía en encendía. Del pequeadero, ella venía y con la barra se divertía. ¿Cómo diría Lecha? ¡Ay, madre! ¿Cómo anda la Calle Arriba este año? La Calle Arriba anda de mucho lujo, mucho dinero. Se nota, se nota. Lo que pasa, que la mamá de la reina de Calle Abajo, el papá se le murió, lo congeló y se fue a Parrandia, por eso lo del cajón. Y la viuda, la viuda anda por ahí. Por ahí, es el que está allá atrás. La viuda, la viuda. ¿A quién le pusieron cacho? ¿A quién? Vamos a averiguarlo. De nada sirvieron la botella de sombrero, cacho le pusieron, abredio borrero. Miren a su hermosa majestad Andrea, estaba radiante. Según nos contaron, representaba al pájaro de fuego, una historia de allá de Rusia, imagínense usted. Hola a todos los televidentes, de hecho en Panamá, les mando un saludo a su real majestad Andra Valeria Batista Suero, reina de la Calle Arriba de las Tablas 2015. A la altura contraria, no tengo nada que decirle, nada más que vean y aplaudan. Que no les dé rabia que la reina bella la tenemos en Calle Arriba de las Tablas. Por supuesto, invitarlos desde lo que queda de lunes y martes a gozar de un carnaval de altura como solo que de arriba de las tablas lo sabe hacer. Los esperamos. Ve, y nos fuimos a buscar a la Calle Abajo y al momento de sus pasos las pullas estaban en su apogeo. Quiero mandarle un mensaje a la tuna contraria, que se fuercen, que no saquen las cosas que han sacado todas recicladas. Porque este es su carnaval, todo viejo y reciclado. Suerte para el otro año. Que te duele, como te duele, vaya Calle Arriba como le duele, que Calle Abajo no está. Pero si en Calle Arriba tienen tonada fuerte, acá la gente de la Calle Abajo no se queda atrás. Este sí se la sabe, la conciencia no la deja, ya va la pa' regional. Ajo, hay alguien tocadita en la cabeza. ¿Y qué decir de su bella reina Gabriela Alejandra? Muchachita pa' linda, ¿no? Les habla su majestad, Gabriela Alejandra Garrido Pérez, reina de Calle Abajo de las Tablas 2015. Esta noche represento la alegría. Representamos a todos los circos del mundo. Y bueno, le digo a la tuna contraria, que Calle Abajo es la tuna que demuestra todo lo bueno. Y somos exitosos y los únicos triunfadores del Parque Borras. Aquí hay reina para rato. Y bueno, ya cabe a la Calle Arriba. Un beso enorme y los quiero muchísimo. Ve, es que ambas tunas se traen un tirijala. Y eso que todavía falta dos días. Bueno, mi gente, así se despide Calle Arriba y Calle Abajo con un tremendo topón. Aquí en la ciudad de las Tablas Copas se encendió el Parque Borras. Y usted lo vio, por supuesto, ¿a dónde más? Pues aquí en el topón. Vean, mi gente, definitivamente que el carnaval nocturno en las Tablas es inigualable. ¿Por qué? Porque ellos son gente que tiene mucho lujo. Pero digo, allá en Pedací también estuvo muy cachimbón. Nosotros nos fuimos anoche, Ori Solís y yo, desde el topón papa. Mire, yo les voy a decir una cosa. Si hay gente que tiene cuentos, es la gente de Pedací. Vamos a ver lo que pasó allá en Pedací, desde el topón. Que nada ponga en peligro tu verano. Cuando tomes, no manejes. Lucho Pérez, llegamos a mi tierra, al pedacito de cielo. Pero Pedací. Está usted que no le cabe el corazón en la caja toráxica. Oiga, el orgullo. Aquí los carnavales se ponen bien buenos. Bueno, yo lo que le voy a decir a usted es que vamos a ver qué es lo que pasa aquí entre Calle Arriba y Calle Abajo. ¿Dónde vas tú hoy? Yo voy con esta belleza, con Calle Abajo. Bueno, yo me voy para Calle Arriba. ¿Qué pasa? Esto es... ¡Den el Topón! ¡Ve, mi gente! Este año en Pedací ha venido cagado en Arrepinchitúa. ¡Ah! De raquera es lo que sobra. Llega de Calle Abajo al parque, compa. Y su hermosa reina se tomó la cámara, de hecho, en Panamá. Mire usted qué belleza de mujer. Mi gente, yo me encuentro en compañía de Yailín González. Ella es la soberana de la Calle Abajo de Pedací, compa. ¡Ve, Yailín, ¿cómo estás? Estoy muy, muy, pero muy contenta por todo el apoyo que he recibido de mi pueblo pedacíeño. Y sobre todo, hemos salido a engalanar el pueblo de Pedací, tanto en Culecos como en la noche. Por supuesto, estoy muy, pero muy, pero muy agradecida con todos los que están aquí presentes. ¿Y dónde está Calle Arriba, que no la veo? Calle Arriba, Calle Abajo, aquí te espera. A todos les invitamos a que vengan y disfruten de este hermoso carnaval. ¡Viva Calle Abajo! ¡Viva Pedací! Y los cuentos, mi gente, sí están buenos, los benditos cuentos, hombre. A la casa de la familia no se puede ni llegar. ¿Por qué? Bueno, mi gente, esto fue todo lo que pasó acá en la calle Abajo de Pedací. Ahora vamos a ver cómo le estará yendo ahora en Solipa, ya para la calle Arriba. Bueno, Lucho Pérez, ya ya estoy preparada aquí en Calle Arriba de Pedací para conocer toda esta comidilla que tienen allá a la calle Abajo. Vamos a averiguarlo todo. ¡Viva Calle Arriba! ¡Que el viva Calle Arriba! Yo me encuentro en compañía de Shirley Soriano Primera, reina de Calle Arriba de Pedací. Mi reina, como así estos días de carnaval, estamos en el segundo día, pero ya la cosa aquí en Pedací se pone buena. Exacto, Oris, estamos en el segundo día de carnaval. Yo pues cumpliendo años hoy, muy feliz de estar aquí con mi gente de Calle Arriba disfrutando de mis 18 años. Y no más, me siento muy orgullosa de representar la corona número 27 de esta prestigiosa tuna. ¡Oye, felicidades! Gracias. ¡Qué orgullo ser reina y cerrar su cumpleaños de esta manera! Gracias. Shirley, cuéntame un poquito, ¿qué cocoa hay de la tuna de allá abajo? ¡Cuéntalo todo! Bueno, ahorita la tuna que está sonando allá atrás dice que hay un talinguito por allí, que la mamá cuando se enteró dice que casi se desmaya o se desmayó. Yo no sé, ustedes averiguan allá atrás. A la reina de Calle Abajo la maquillan con una brocha gruesa. Le ponen la segunda brocha para ponerle color. Le ponen otra brocha, pero le quitan la cara, pero lo gorda, no se lo puede quitar. ¿Dónde la coronaron? ¿Dónde coronaron en Calle Abajo? ¿Dónde? ¿Dónde coronaron en Calle Abajo? ¿Dónde? ¿Dónde coronaron? ¿Dónde la coronaron? Calle Arriba tuvo su trono. ¿Y Calle Abajo dónde? No lo vi. ¿Y eso? ¿Qué pasó allá que no tuvieron trono? ¿No había plata? No tuvieron dinero. ¡Dónde la coronaron en Calle Abajo, señores! Y Lucho va a preguntar bien el cuentito, señores. Vea, ¿qué fue lo que pasó con este avenido? Aquí las lagunas repuchetas. Esta mujer le dio una cosa, un sofoco, un tabatillo, una baila. Él vive aquí del pueblo. Él es un forastero. ¿Y entonces qué pasó con él? Que vino a formar muy cosas. Él vino a joder aquí a mis tías y eso no es así. Él ya lo van a meter preso, como el año pasado. Ah, que lo pusieron preso. El año pasado lo metieron preso. ¿Y por qué lo pusieron preso? Por ñañazo. ¡Qué destino! Esto se pone fuerte. ¡Que viva Pedací! Pueblo de gente hermosa y trabajadora. Oye, Lucho Pérez, no hemos gozado esto. Porque aquí en Pedací el carnaval se vive con pasión y se goza. Se notó que hay mucha pasión. Se iban a dar unos carnatones delante. Ve, la calle abajo y la calle arriba aquí. Esto es algo muy serio, Oris. Tú viste, cuando pasas por los portales, casi se van. Segundo día de carnaval. ¿Ya la gente ve? ¡Saludos! Más para la calle abajo, para Villena. Esto fue... ¡Te recopó! Lo vi, señores. Cómo se vive la pasión en los carnavales en Pedací. Hay un beso a toda la gente de Pedací. Saludos. Sigan disfrutando el carnaval con orden y cordura. Vamos a correrle un poquito con calma. Oiga, en el código penal hay que agregar eso, que te pueden meter preso por eso mismo. Oiga, recuerden que mañana gran cierre con el escorpión de Paritilla, Don Osvaldo Ayala, aquí en esta tarima. Lo vamos a tener en vivo. Usted no se lo puede perder, pero ve, una que no ha perdido pie, la chichi de papa. Me ha parado. Esa zambita está como el hielo, metió en todos lados. Y hoy se quedó por acá, por la villa. Miren lo que nos trae desde el topón, lo que sucedió en la Villa de los Santos. Hombre, a mí me han dejado el Parque Simón Bolívar pa' mí solita, vea. Y es que me encuentro en el día típico de la Villa de los Santos. Lo que a mí me gusta, ¿ah? Me voy a ir a ver por ahí pa' ver qué es lo que traen estas mujeres. ¡Ay, madre! ¡Oba! ¡Oba! Se encendió la mecha en la villa. Ya cayó la noche y ambas tunas vienen radiantes. ¡Ahí viene la calle abajo! Con un carro rindiendo el homenaje a los instrumentos folclóricos. Buenas noches. Un saludo para toda mi gente de hecho en Panamá. Hoy domingo carnaval me siento muy orgullosa de llevar nuestro taje típico nacional. Y claro, representando la mejor tuna triunfadora y con clase como lo es la calle abajo. La calle arriba dice presente, luciendo el hermoso traje típico. Bueno, de mi calle no tengo ninguna queja alguna. Ellos son 100% fieles trabajadores para tenerme así, para tenerme triunfadora. Y bueno, esta experiencia principalmente de ponerme pollera súper emocionada desde el primer tembleque hasta el último cuando me lo pusieron es algo inexplicable. En serio, es un orgullo ser panameño, es un orgullo ser canteño. Y quiero decirle a la otra tuna, que me dice que yo tengo la cutarra en la frente. Quiero que sepan que eso a mí no me ofende, porque yo estoy orgullosa de nacer, crecer aquí, de ser de Santana, de ser del pueblo. También nos topamos con estas dos bellezas. Pues muy contenta con toda la tuna, se reina 2013-2014, me ha llenado de orgullo y por supuesto yo siempre voy a estar apoyando a mi calle arriba y me encuentro hoy en el día típico aquí con mi tuna, disfrutando de este carnaval. Muy feliz de estar participando con la tuna de calle arriba en este domingo de carnaval. ¿Qué es el siguiente utilizar? ¿Estar ataviado con el traje típico más hermoso del mundo? La verdad es que es una emoción increíble, ya que de verdad que para mí es el traje más hermoso del mundo. Si ven, no puede haber cosas más hermosas en el universo que este traje, de verdad que me llena de mucha alegría y emoción. Las turnadas no se hicieron esperar, y es que la gente sí ha gozado este día. ¡Qué sufrimiento, desilusión! ¡En calle abajo tiene dolor! ¡Viene la borracha, viene de parita, déjate de jugar, ahí te creen bonita! ¡Miren ustedes, desde muy chiquitos se esforjan esos totes para ser reina! ¡Ella está muy sentada, linda y sonriente a todo el espectáculo que se está dando aquí en la Villa de los Santos! ¡Vean, si hay una que ha gozado de canto a rabo, esa soy yo, hombre, la chichi de papa! ¡Esto fue desde el Topón de la Villa! ¡Sigamos disfrutando! ¡Wah! ¡Mi gente, ven aquí a la Villa de los Santos y disfruta del carnaval al máximo! Ahora con las cabinas de Alka, Cerce de Extreme, papa, la rompe goma, para que ni el sol ni la goma te dañe la fiesta, papa! ¡Mi gente, vengan al carnaval de la Villa y disfrútenlo al máximo con la nueva Alka, Cerce de Extreme, compa! Que ahora te trae las cabinas rompe goma, compa, para que ni el sol ni la goma te dañe la fiesta. ¡Ve, compa! Lo que usted tiene que hacer es entrar a la cabina y recibir un reanimante baño de agua helada. Y al salir, tomase un vaso con Alka, Cerce de Extreme, para que pueda seguir disfrutando de estos días de carnaval, compa! Alka, Cerce de Extreme, la del sobre negro, papa, esa es la que te va a quitar la goma, para que disfrute los carnavales, compa, y ¡eh! ¡Agua, agua! ¡Meme, hermano! Usted no se pierda nada de estos carnavales, y sigue la gozadera con las cabinas rompe goma de Alka, Cerce de Extreme, ¡au! ¡Agua,�ena! Amigos de nuestro país. Ahoris, yo te voy a decir una cosa a ti. El personaje que no puede faltar en los carnavales, ¿cuál es? El morigueto. Y estos carnavales aquí desde la padrima, en la villa, ha visto mucha barbaridad. No solo en la villa, en los diferentes podemos haber visto pasantes. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos para el de hoy? Vamos a ver quién es el morisqueto del día de hoy. Toma la fleca. Ve, traemos el morisqueto del día de hoy. De aquí para dancing, mirá. Sí ha bailado este, ve. Hasta ver, reina, mirá. ¡Oa, oa, oa, oa! Este fue el morisqueto bailarín del día de hoy. Muchas gracias. Y dele por la oriquita. Pero, Lucho Pérez, no solo se fue el morisqueto, por ahí encontraste un pedacín. ¿Cómo fue que lo bautizaron? Hubo, hubo, hubo aplausos y todo. Este pedací anoche. Yo no voy a decir ni nombre ni nada, pero yo le puse la cantifla. La cantifla. Tú tenías que ver con la carita, la carita, la moñita, la cosa. ¡Ay, madres bailaditos! ¡La cantifla! Vea. Y hablando de bellaquera y cosa, entre más. Nos topones bueno. Dice que topón de la pampa, todo muy salvaje, como dice papá. Mira, por eso que estoy roca. ¿Por qué, por la pampa? Por culpa, la pampa. Nos fuimos a gozar este carnaval en la palma el día de hoy. Tiene que estar la gente muriéndose de la gana para ver el reportaje que presentó ahorita. El topón de la palma de las tablas. Esto es desde el Concolón, compay. Y nos tomamos la palma, señores. Y usted hoy va a aprender lo que es un verdadero topón. Porque aquí, en este lugar, los topones se ponen buenos. El dime que te digo. El tira y jala. Esto es desde el Concolón. Hagan lo que quieran. Si hay un carnaval con un topón pa' bueno, es en la palma de las tablas, señores. La primera en salir fue la calle abajo. Y decían ellos que estaban más organizados que la zona contraria. Calle arriba tiene un problema de organización porque aquí, ahí no se ve. Aquí se nota la organización. Este es un trabajo de organización. Ellos siempre salen tarde. Todos los días hemos salido primero, Ori. El reloj marca la una, dos de la mañana y Calle arriba no sale. Y respeto al pueblo palmeño. Y respeto a su tuna. Que respeten. Prepárese pa' escuchar los cuentos de la calle contraria. Fueron horas y horas de cuento. ¡Háblame de tu mofa! Es que anoche no tuve tiempo porque salí muy tarde y mi pelo no me lo pude arreglar. Soy la reina de Calle arriba. Rackal Caca. Bueno, dicen que allá arriba, en Calle arriba, hubo una persona que se tomó un flasco completo porque lo estaban quemando. ¡Cuernudaxol! ¡Cuernudaxol! Tomar 500 miligramos cada vez que te quemen. Hay que averiguar en Calle arriba pa' ver. ¡Por favor! ¡Eso va bien grande! ¡La tenemos destruida! ¡La tenemos destruida acabada! ¡Salen a las 3 de la mañana! ¡Oye, por favor! ¡Horrible! Tiene todas las uñas carcomías a las ponderas. Y su hermosa reina también habló con las cámaras de hecho en Panamá. Triunfando nuevamente en Calle abajo de la Palma. Soy la única reina del pueblo palmeño. Y como tú lo pudiste ver, acá abajo y arriba, soy la triunfadora. Todo el mundo comenta a nivel latinal que tu vestido ha sido los más bonitos. Al punto de que muchas reinas han venido a la palma. ¿Le afecta a la Calle arriba? ¡Claro! Desde el día uno innovamos en Calle abajo de la Palma con los mejores vestidos. Porque aquí tenemos dinero, mucho lujo, mucha innovación y mucho esplendor. En Calle arriba como que carecen de eso. Allá tiene como un lema que las hojaldas se puede hacer con hojaldas se puede hacer un carnaval. ¿Pero tú crees eso? Luego de esperar un rato, por fin salieron los amigos de la Calle arriba y traen un alboroto más que condenado. Y su real majestad también tenía cosas que decirnos. Carol, coméntame un poquito cómo han estado estos carnavales aquí en La Palma y sobre todo con la gente de Calle arriba. Pues con la gente de Calle arriba muy alegre, disfrutando todo cada uno de los momentos que tenemos y pues demostrándoles que con hojaldas se puede hacer un carnaval. ¡Eso! Oye, échame alguna cocoa de la otra tuna porque ellos vienen como tan pica pica. Bueno, sí, ellos están un poquito frustrados porque se les está demostrando que no se necesita dinero para hacer un buen carnaval, sino cooperación de la gente y que tu verdadero pueblo te quiera. No como ella que por ahí dicen que es una parecida. ¿Y la Calle abajo qué? ¡No! La Calle abajo no tire para nada. ¿Y por qué? Mira, ayer quemaron los cables allá abajo. Casi prenden el pueblo de La Palma. ¿Qué han de calado con el pueblo? Lo tenemos aplastado como una cucaracha. ¡Muy bien! La reina de Calle abajo es una burra porque... O ella la entrevistaron en una pregunta que le hicieron y no supo contestar. La pregunta de su pueblo. ¿Qué significaba La Palma? Supuestamente quería ser Miss Panamá. Y lo que muchos esperaban, el famoso topón de La Palma. ¡Mire la pega! ¿Qué significa La Palma? ¡Mire la pega! ¿Qué es? La Palma se llama así porque hay una palma detrás de la iglesia. ¡De calle arriba! Ella dijo porque había muchas palmas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es una cochina. Esa reina es una gorda, fea, vientona, fea, porquería. Todos los días salen tarde. Todos los días salen tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, señores, se encendió la palma de la tabla Y aquí es el Ponce Punto Bueno Seguimos con más, porque esto fue desde el Concolón Muchas gracias, Freddy Velázquez Y como recomiendan los cuartillanes del verano de cerveza Panamá Cuando usted maneje, por favor, no esté tomando Nosotros venimos con el segmento que todo el mundo está esperando Tenemos una bochinchosa que todos lo saben ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede mandarle todos los bochinchitos a su Twitter y a su Instagram Vamos a ver todos los bochiches que nos traen desde el portal ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá que esto es para mí! Ve, que hoy vengo con más cuentos, por favor. Ayer estuvieron de bueno los cuentos y es que hoy no se quedan atrás. Miren, yo estuve por todos lados que ni me he podido arreglar ni nada, pero bueno, miren, le vengo con cuentos de calle abajo, de calle arriba, de todos lados. Y voy a empezar con uno de los más buenos, ¿no? Porque el último está Candela, señores. Y es que parece que allá en calle abajo, de Ocú, los músicos se devolvieron esta mañana porque no había a ver Chen Chen. ¿A cuándo? Ahora, espérense. Que todavía faltan y viene otro más bueno. Miren, lo que pasa es que parecer lo que se están haciendo en Chen Chen es calle abajo de La Palma. Y es que ahora todo el mundo quiere los vestidos de calle abajo de La Palma, pues. O si los venden o si los alquilan, eso no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que allá en calle abajo de la villa, miren la tuna mía, ay, madre. Ellos están usando, usaron ayer, en el día, el vestido que usó calle abajo de La Palma, el sábado, imagínense. Han venido otros, pero ya eso es negociación del diseñador con las otras tunas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Ya, 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 ya. ¿Tenés más? Sí, viene otro. Sí, otro cuento de La Palma. Pero ahora es de calle abajo. Como si te gusta hablar, ¿no? No, ahora es de calle abajo. Y es que al parecer la reina de calle abajo, al parecer, dice que ella es abogada. Pero adivina qué. No tiene idónea de acariño. ¿Y a dónde la tiene? De tinterilla. ¡Ajo! Secretaria, comadre. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Espérense. Que les tengo un cuento de bueno. Mire, y es que estamos aquí en La Palma. Y aquí en La Palma esto está buenísimo. Esto es cuento tras cuento tras cuento. Y es que calle arriba de La Palma nos hizo esperar horas y horas. Y casi nos dormimos esperando para que saliera. Pero bueno, la muchacha salió. Pero parece que se le dañó el carro. De la musga, de la cosa de la musga. Y eso parecía como que lo vinieran empujando. ¿Qué es eso? Oye. ¡Ay, mira! Mire, espérense que le traigo uno de bueno. Y es que allá en calle abajo de peda, sí, señores, la reina casi no sale. Y adivine por qué. ¿Qué pago? ¿Por qué? Porque no la habían pagado al diseñador. Y él dijo que las damas no salían. Si no, sí. Y adivine qué. Si no le daban la plata, no salían. Y hasta pegó un cartelón afuera de la casa. De todo eso me enteré. Por favor. ¡Caliente! Espérense. Ve, y es que les voy a dejar una cosita así bien buena que les traigo. Y es que por allá por pedacillo hasta tengo corresponsal para que usted sepa. Sí, sí. Tengo corresponsal que nos van a decir por allá qué fue la respuesta de la reina con que ella no salió. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer? Bueno, allá tenemos la respuesta. Mire, ve, mírelo, míre lo que ahí viene. El día de ayer lastimosamente por cuestiones de cosas de la vida no pudieron salir. Coméntale a tu público y a toda esa gente de calle arriba de pedacillo qué fue lo que pasó. Bueno, primero que nada son cosas de la vida. Nosotros no manejamos el tiempo. Si las cosas pasan son porque Dios las manda. Entonces, pues, no se dio la oportunidad de salir. Pero hoy estamos aquí presentes con todos los simpatizantes de la tuna y el pueblo pedacilloña que vinieron a ver este carnaval 2015. Un beso y mil disculpas por haber no podido asistir anoche aquí al parque a disfrutar con ustedes. Espérese, que ya tengo el último. Y este sí es el último. Miren, tengo uno muy bueno. Y es que... Oh, sí te gusta hablar, ¿no? Y es que allá en la villa, en calle arriba, al parecer le puñalearon las llantas al grillo pa' que la reina no saliera. Miren. ¡Ay, sí! Eso fue lo más fuerte. ¡Eso está fuerte! ¿Qué pasó? Millo, todavía estoy esperando respuesta, mi amor. Llámame, escríbeme. Dime qué pasó. ¡Oye! Y acuérdense de ustedes de mandarme todos estos gatitos, bochichitos y cuentos a nuestra cuenta de Twitter, arroba hecho pma, para yo decírselos todo mañana y pasado. Que esto todavía no termina. Muchas gracias. ¡Oye! 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 Oye, no puedo con la bochichota, nos va a meter problemas. ¡Oh! ¡Se hiciera de una cosa! Oiga, pero si usted no sabe algún bochinche, recuerde que nos lo puede enviar a nuestras redes sociales en Twitter, arroba hecho en pma, en Facebook o Instagram como arroba hecho en Panamá. Aprovechamos para enviar saludos a Carmen, Sociré y Brian, que hoy están de cumpleaños, son los hijos de nuestro gran amigo demonio, Rafa, el amigo Rafa. Así que felicidad a Rafa Navarro también, fue al abuelo Osana también, de parte de su nieto Donatilo, que dice que está bien postado por acá. Así mismo, yo estoy enviando saludos, que aquí lo vamos a enviar todo y lo vamos a estar leyendo, señores. Pero seguimos con la chichi de papa, porque se fue aquí cerquita, se fue hasta Ocú. Vamos a ver todo lo ocurrido desde el controlón en Ocú. Se quita, mira. Bueno, mi gente, yo me encuentro aquí en Ocú. Oye, Ocú lo más bello, hombre, pero este pueblo tiene tres calles. Calle centro, calle abajo y calle arriba. Ve, vamos a ver qué calle tiene más bella que era. Esto es el controlón. ¡Guau, guau! Yo me voy, Pocumanito. Oiga, la tierra que jala. Y ahí vemos a la calle arriba en un hermoso carro alegórico. La verdad que estoy muy emocionada y muy feliz. Primeramente quiero darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí con todo mi bello pueblo ocuueño. De verdad que he recibido un apoyo enorme, como bien puedes ver. Me siento muy orgullosa de representar a mi querida y adorada Tunasuela Calle Arriba de Ocú. Ve, y esta gente ni el sol lo detiene. ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! Ya le mando a decir usted a la Tuna Turquía que venga a Ocú, a calle arriba, a disfrutar de esos caravales. Hemos arrancado en la calle del centro y se ha formado, vea, un tamborito bellaco. ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esta experiencia, el apoyo de tu gente, el pueblo? ¿Cómo te ha tratado? Muy bien, todo ha sido súper divertido desde el principio, la familia me ha apoyado muchísimo y me siento muy contenta de llevar alegría a todos los hogares que vienen a participar del carnaval de Calle Centro de Ocú. Pero cuéntame, ¿qué significa la alegoría de tu vestido? Bueno, esta es una alegoría que representa la película de Aradino, de Yasmín específicamente. Pasamos por el parque y naque salía a la calle abajo y fuimos a investigar, pero nuestra sorpresa fue mayor cuando nos encontramos a esta linda reina. ¿Cómo te sientes? La reina, Cacallaba, de Ocú. Muchas gracias a todos, mucho, también, cuerpo, de Ocú. Invita al pueblo panameño a que venga a disfrutar de estos carnavales de Ocú. Siempre, mucho, en la carnaval, todo, ver, 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 para que digas, gracias. Ya lo saben, mi gente, véngase para acá, para Ocú, a disfrutar del carnaval. ¡Boa! Una reina con una condición especial, que llena de orgullo a cualquier madre. Bueno, la verdad, nos sentimos muy orgullosos de Yulia. Sin tanta cosa, hemos hecho del carnaval Ocueño algo muy diferente, porque hemos visto el amor que el mismo pueblo, que la gente en el parque nos ha demostrado, gente que ni conocemos, no se nos acerca y nos dice la belleza, no tanto por fuera, sino la dulzura de ella, que realmente es la que vale, lo que importa. Y de esta manera se despide la chichi de papas, desde la tierra que jala. Oye, Lucho, les quiero contar con su tocó a mi ir a Ocú. Oye, esto sí estaba buenísimo allá. Los cuentos, la gente, es un carnaval para disfrutarlo en familia. Mire, chichi, yo les voy a decir una cosa. Eso se veía muy bueno, ya a usted se le notaba que estaba disfrutando, pero barbaridad. ¡Oh, sí! Ven, mi gente, yo les voy a decir una cosa. Lo que sí estaba bueno fue en La Palma, si la cantas, estás pegado. Y Reperastegui y Lenguamocha estaban por ahí delante. Ven, vamos a ver qué fue lo que pasó en Silacantas, estás pegado. Bueno, mi gente, por ahí me dijeron que mi primo Lenguamocha nada más que nos aguantó un día. Así que hay que ver, si usted lo ve por ahí, por favor, no los trae de vuelta, pero no importa. Yo me traigo lo que sí toco para la palma de las tablas. Si te cantas, estás pegado. Ella dice que no canta, vamos a ponerla a bailar. Tóquenle ahí la coneja, por favor. Tóquenle ahí la coneja, por favor. ¡Ven, que viva la coneja! La gente de ahí arriba nos están retando un pón topón. Y a nosotros que no nos gusta, vamos para allá. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos, para arriba! ¿Lista para cantar? ¡Viene! ¡Vamos, muchachos! Por la mañanita y el amanece, no se oyeron prendo... ¡Ajé! 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 ¡Y también la calla abajo! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla arriba! ¡Y que nunca muera! ¡Calla abajo! ¡Ajé! ¡Echale un cuadrito y con una vuelta! ¡Llegamos hasta La Palma y se forma el aburoto! ¡Llegamos hasta La Palma y se forma el aburoto! ¡Si tu canta está pegado! ¡Un toco a los que así toco! ¡Si tu canta está pegado! ¡Un toco a los que así toco! ¡Bueno, mi gente, esto fue lo que pasó desde la ciudad de La Palma de las Tablas! ¡Es que ya esto no es pueblo, ya esto es una ciudad porque esto está creciendo así como crece estos carnavales! ¡Muchachos, nos vamos mañana en otro topón con Los Casitanos! ¡Estamos de vuelta, mi gente, en vivo desde la Villa de los Santos! ¡Soy lunes de carnaval, como quien dice ya cerrando este carnaval 2015! ¡Así que vamos a ver, muchachos, que tenemos por allá! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Girando paso aquí con la chiche papa! ¡Oiga! ¡Usted de casualidad ya conoció al viejo más amargado que tenemos en este programa! ¡Wow! ¡Rutilio! ¡No lo conozco y ya me da miedo, mira! ¡No puede ser! ¡Vamos a ver qué nos trae Rutilio! ¡Vamos a ver la pega con el viejo amargado! ¡Echa chichi! ¡Oiga! ¡Foré, señores y los llevan también esa vaina! Ya de que yo ve a alguien por ahí robándose las pipas mío, ¿ya? Y las ciruelas... En este país todos muchos se roban todos, hasta el pan ya se están robando ¡¡Carajo! ¡Rutilio! Ave María, ve Si no me vaya a llevar a mí, llévatelo a él por lo menos Para ver si me libré de esta desgracia ¿Quién me mandó a estar contratando semejante bajuno? Este letrero no se lo lleva a nadie, te equivocaste aquí ya ¿Queréis ver cómo te arreglo yo de un mantillazo los ojos Para ver si vaya a estar opinando del letrero mío? Tranquilo, tranquilo ¿No es para los candavales? ¿A candavales? ¿Para qué? Ahí a diablo está esa gente que se junta allá en la cancha Salpicando esa agua con miau a uno, estáis loco tú Y ya veo que vais solo, ¿a dónde está la mujer tuya? Para mí que vos sois el mes medio ñaño, ¿a qué te gusta estar allá en esa área? Déjate para decirme que escuchan las viejas estas bochichosas del pueblo, hombre Déjate hablando de eso, es que yo voy fantasmado No, si fantasmado tenéis que ir porque con lo pálido y amarillo que estáis Eso hay fantasmas que te quitan Hombre, retiro, hombre, ponlo en serio ¿Dónde diablo lo es? ¿Qué están llamando? Mira, pero último ya estáis tan metido que hasta el celular mío tenéis, carajo ¿Aló? Rutilio habla de aquí para allá, ¿quién habla de allá para acá? ¿Eh? ¿A qué pago lija? Sí, aquí con ganas de meterle una pedra a un babieco que estoy viendo hace rato ¡Otra vez! Del pues ¡Eh! Del, pero se purga antes de venir para acá Del ¿Quién era tú? ¡Ah! ¡Oh! Hombre, pero muchacho de Dios, dame por lo menos aire Una de las hijas mía que viene para acá Esas puñeteras nada más se acuerdan de mí ¡Eh! Para carnavales, ¿ah? Me trae un poco de gente rara que miren Me tapan el servicio Se comen la comida mía Me mean las paredes Me secan las matas Estoy cansado de esa hueva soña ¡Bey! Te voy dejando por ahí que voy a hacer un mandadito aquí rápido Sí, deli, deli, ¿oyó? Y esto no es pasadero aquí, ¿oyó? Vale, dale la vuelta por allá por la cerca Diablo Chiquillo Amarillo del Carrizo Lombriciento ¡Dala, va, cualón! ¡Ese rajo! ¡Me trae un café ahora! ¡Oíste! ¡Café! ¡Ven, muchachos, babieco, vení acá! ¡Pásame! ¡No, carajo, que usted pasa por ahí, ni saluda, ¿bien? ¡Este tampoco! No, no me hable así, que le aflojo las muelas, ¿oyó? ¡Requilo, tranquilo, Rodrigo! ¿Dónde vas por ahí? ¡Ah, voy para la farmacia! ¡Ah, que estáis malo! ¡Ah, que tengo que comprar frecuencia! ¡Oí! ¡Frecuencia, qué diablo! ¡Eso! ¡Ah, que antes fui al odontólogo! ¡Ajá! Y me dijo que si me lavo la boca con frecuencia ¡Ajá! Se me quita mal aliento ¡Aparte de bruto es cochino, diablo, el chiquillo! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Llegó la chichí bonita de papá! ¡Cómo está lo más bello y lo más hermoso! Ya, 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 no sea tan lambona tampoco, ¿yo? ¡Bueno, Nisla! ¿Y fue que usted se metió con todo y ropa a la lavadora? ¡Mire cómo se le ha chicao todo! ¡Ay, papi, supéralo! ¡Oh, ni tanto, Rutilio! ¡No, mira tú, cállate! ¡Deja estar mirando para allá, oíste! ¡Deja estar mirando para allá, diablo, feo! Yo no puedo ser pretendiente para la hija tuya ¡No! ¡Bíceps, tríceps y lombríceps también tienen muchas! ¡Porcilo! ¡Ay, qué horror! ¡Está y haciendo ojitos a esos chiquillos de por acá! ¿Usted para dónde diablo va, sí? ¡Ay, papi, voy para el culeco! Voy a dejar las maletas, ¿me acompaña? ¡No, que dejar las maletas del diablo! ¡Vale, deja esa maleta usted sola allá! ¡Cállate, chiquillo! ¡¿Qué estáis viendo?! ¡¿Qué estáis viendo?! ¡Ah, que voy para la farmacia! ¡Sí, para la farmacia, no la farmacia! ¡Siga de pendejo! ¡Por suerte vino la más fea! ¡Porque si no, se mueren estos chiquillos aquí! ¡Culeco de diablo! ¡Ay, papi, mira los culecos todos guanitos aquí cuidándome! ¡Ay, no! ¿Usted no quería venir para que a los culecos ya estamos aquí? ¡No jorobes, zambita de la porra! ¿Y este qué te pasa en la panza? Fija, es que me comió unos chicharrones allá en la fondo de la esquina. ¡Oh, veí, estoy jarto, lleno, pero de ñinga, oíste, y voy a tener que ir para el baño! ¡Mario, no se dice jarto ni lleno! ¡Ve, cómo se dice! ¡Satisfecho! ¡Vaya, vaya! Oye, papá, cambiando un poquito de tema. Ajá. ¿Qué es el caballito ese que cuando yo estaba chiquita lo montaba? ¿El blanquito? Ajá. ¡Ah! Ese tiene que estar ahí en los potreros satisfecho de garrapata. ¡Ay, papá! ¡Está hostilado! ¿Qué te pasa? ¡Oh, mi amor! ¡Ey, vamos para los culecos! ¡Para los culecos, para los culecos del diablo, ¿eh? ¡Ya está viendo mucho la hija mía, oíste! ¡Ajo, caos, tranquilo! ¡Vaya, ya ves! Se compra dos cervezas y me le trae una soda a la hija. ¡Mueva! ¡Ligero! ¡Vamos, mi amor! ¡Ya que vamos, mi amor, de carajo! ¡Atrevete ahí, te atrevete ahí, te atrevete tú! ¡Equilla pendeja! ¡Vamos, que la mojen un rato, es que! ¡Mueva, camine! ¡Mueva, camine! ¡Mueva, camine! ¡Mueva, camine! ¡Mueva, camine! ¡Mueva, camine! ¡No quiero que me eches cuento de ti o conejo! ¡No quiero que me digas cuento de ti o conejo! ¡No, hombre, no! ¡No, que va! ¡Yo le voy a... ¡Ya, Rutilo, están malo! ¡No! ¡Pasa que ahora estoy practicando yoga, pendejo! ¡Dalejala jodiendo, hombre! ¡Si también ahora que llegaste... Haceme un favor. ¿Qué por favor? Inclíname, por favor. Para ver si... ¡Mira! ¡Oh! Ve por si estáis pendejo, ah. ¡No te estoy diciendo que me incline! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Bueno, carajo, que usted no entiende que le estoy diciendo que me incline! ¡Dialo, ya está la tercera vez que te estoy inclinando! ¡No, pendejo! ¡Que me incline, que me lleve a una clínica, que está malo! ¡Dialo, estás pendejo, Rutilio! ¡Te estoy inclinando! ¡Tú no sabes hablar! Cuidado, le mete un soplamoco, es que ve... ¡Vey! ¿Qué es la hija tuya, la buenona? ¡Ah, mire! ¡Hoy no fui allá a los culecos a cuidarle el nalgatorio! ¿Y esa vaina? ¡No! ¡No! ¡Que va a ver lo que le voy a decir algo! ¡Yo soy Rutilio, Samaniego, Sedeño! ¡Yo! ¡Yo me las sé todo al hijo! ¡Soy lo de menos! ¡Yo te voy a decir algo! ¡Los hijos míos sacaron la genética mía! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Bueno, o sea que son bastante pelú! ¡Ja! ¡Bueno, con vello, con pelo pues! ¡Hasta las hijas mías son bigotúas! ¡Ja! Entonces lo que hice fue que me le metí en la maleta a la hija mía y me robé todas las prestobarbas que trajo. ¡Tiene que estar linda la condenada! ¡Vamos a hacer una pantita de villar allá en el rancho! ¡Ah, dale pues! ¡Dale! ¡Una pintita ahí! ¡La paje tú, ah! ¡Claro cuando! ¡La he pagado yo ya! ¡Más nacho con ella en el pa! ¡Vamos, vamos! por hoy compa, de hecho para más pero usted mañana tiene una cita con nosotros a la misma hora ahora, más tempranito vamos a tener aquí al escorpión de Paritilla, Osvaldo Ayala y usted no se lo puede perder Oriz, ¿cuál es la ruta de nosotros ahora? Oye, atención señores, San José La Palma o Las Aminas así que prepárense, tengan todas esas cocoditas por ahí porque nosotros queremos saber toda esta información del carnaval, de estos lugares, prepárense a ver a dónde vamos Oye, pero eso no es todo, yo me voy para allá para Aguadulce, para ver si es topón, para ver qué es lo que es La chichi de papa va por aquí y se quita Nuevamente, saludos a las hijas de Don Rafa Feliz cumpleaños, chicas También recuerden, próximo viernes Enchitré en el Corotú El reto de trovadores, nos vemos mañana, porque este programa está bien hecho, hecho en Panamá